Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta como estáis viendo en Minecraft Encontráis aquí en los unos contra unos más mejores del mundo entero En los cuales la gente no te pega, no, en serio Bueno chicos, en fin, estabas aquí en los unos contra unos estos Y nada, pues hoy me he metido a Minecraft, tengo ganas de... bueno, quería jugar un poco de Skyward y tal Pero digo, mira, antes de... cuidado, cuidado, cuidado Antes... ¿Pone fuego? ¿Se quema el sol este tío? ¿Qué le pasa a la cabeza, tío? Bueno, en fin, o sea, quería jugar y digo, ostras, pues antes de ponerme a jugar voy a grabar un vídeo de uno contra uno Y aparte, bueno, aparte de ya tener un vídeo, además que os mola mucho este modo de juego, pues encima caliento, ¿no? La verdad es que es un modo, de verdad, que viene súper bien y súper genial para calentar Así que bueno, pues... Dani, entonces... o sea, ¿no has calentado antes de jugar esto? Pues no, o sea Estos son mis primeros momentos jugando Minecraft en el día de hoy, ojo que le hago el todo el lío ¡Vamos! Vale, vale, ya está, lo tengo, lo tengo, lo tengo Voy a meterle ahí la flecha, ¡ay! Yo creía que tiene una flecha, mierda Vale, vamos, vale, está muy tocado esto, hombre, esto está más muerto Ah, mon niño, venga, hasta luego, esto me ha muerto, tío, adiós Venga, bien, 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 pues nada, vamos a ver qué tal se nota hoy por aquí, chicos En los unos contra unos estos, la verdad es que mola mucho Me han dicho muchos que... aprenda a utilizar... me cago en tu padre, chaval Ese es bueno, es bueno este tío, ¿eh? Me han dicho muchos que... aprenda... ¡Mierda, mierda! Nada, tío Me habéis dicho que aprenda a utilizar la caña Pero no es fácil, ¿sabes? Vamos... nada, tío, el tío este es bueno, ¿eh? El tío este es bueno, vale, vamos a intentar huir un poco Vale Creo que puede ser... Ahí está La mejor opción, huir un poco, ¿sabes? Hacerle un poco el lío por aquí Ahí está, ahí está ¡Ay, qué pena, tío! ¡Ustras, espérate! Se me ha olvidado poner el chaval, ahora lo pongo, chicos, tranquilos Vale, duelo final Ahí está Hacemos el lío que vamos por aquí, pero en realidad vamos por aquí ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Qué liada a través de la roya! Ya está, ya está, lo tenemos, chicos, lo tenemos Tranquilos, que lo... ahí está Vale, ronda ganada Bueno, duelo ganada, mejor dicho Vamos a poner aquí el... Ahí, yo creo que ahí a ese tamaño está bien Bueno, pues nada Vamos a seguir dándole caña y a calentar un poquito La verdad es que lo he dicho Este es que me gusta mucho, tío Es así como muy... muy dinámico este modo Además, cuando terminas un duelo Puedes jugar otro nada más terminarlo Está bastante guay Madre mía, como se nota que es mi primera partida con el arco, tío Estoy súper... ¡Banco! Ahí está, se lo comió Pero es que no sé Vale No, me ha ganado el a mí Claro, es que no sé hasta qué punto es bueno Ponerle el fuego, pero claro Vale 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 Y uff, casi se comen las cuatro Vale, vale Vamos Vamos, vamos Ahí está, perfecto, perfecto Le he metido tres flechas, claro Es normal que le ganara la ronda Venga, chicos, duelo final Está la cosa calentita hoy, eh La verdad es que la peña juega Uh, 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 uh Vale, le he metido tres flechas Vamos No, tío Mierda, claro El tío ha venido muy al saco Eso es lo malo, tío Cuando la gente viene muy al saco Pues hay veces que eso Que se te echan encima demasiado pronto Encima si fallas alguna flecha Pues entonces ya ni te cuento A ver, amigo Como te quedas ahí quieto Vale, el tío estaba como metido Vamos Sí, sí, amigo Otro día si eso Me la lías Hoy no Pero ¿por qué se le mete el cuerpo debajo de la tierra? No lo entiendo Vamos Vale, el tío está muy tocado Ahí está Bien, chicos, bien, venga Ya no perdemos ni un duelo más O sea, uno había que perderlo, está claro Vamos 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 Y las cuatro Sácame las cuatro, sácame las cuatro Se ha comido las cuatro Vale, yo me he comido una Pero ahhh Se ha comido las cuatro Vamos, vamos, vamos Vamos Uh, como pega Mucho, vale Estaba claro El tío estaba en la parte de abajo Y cuando estás en la parte de abajo Tienes toda la venta ¡Eh, eh, eh! Vaya bugazo Podría salir antes de tiempo Vale A ver cómo hacemos esto Vale, espérate Que el tío viene a pegar Vamos Vale, se la ha comido Se la ha comido Se la ha comido Se la ha comido Mierda Yo también me la he comido Pero como que Mierda, mierda Ya está, ya está, ya está La he cagado, la he cagado La he cagado, chicos La he cagado porque Nah, la he cagado, tío ¡Ah, no! He ganado la ronda He ganado la ronda Con 0,8 corazones Voy a ponerle un poco más grande ahora Para que lo veáis mejor Vamos Pero he ganado la ronda, chicos Flipante Vamos Bueno, 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 bueno Vale Ay, mierda, tío Siempre me como una flecha, tío Me cago en todo Aquí la gente es más buena Que en Skyward y tal ¿Sabes? Aquí la gente como que Vamos Venga Vamos Esa es, esa es Esa es, ahí está Qué buena Vale, voy a poner esto un poco más grande Para que lo veáis mejor Ahí lo lleva Para que si lo Es que tampoco quiero que Es que no me gusta que esté ahí todo el chat ¿Sabes? Porque sé que molesta un poco A mí al menos me molesta Logo en Play con chat, tío O sea Porque nunca lo miro Vale, no le he metido una flecha Y no me he metido ya una Vale Uf, uf, uf Vale, recuperamos Recuperamos, recuperamos Recuperamos, recuperamos Recuperamos Recuperamos, recuperamos Vida, recuperamos Vida Y le saltamos, le saltamos, le saltamos Vamos Uuuh Vale, ya está, ya está Me da Estoy muerto, estoy muertísimo A no ser, a no ser Uf Con un 1,4 corazón le he dejado Vale, este tío es bueno, eh Vale Vale Madre mía O sea, nos hemos metido Venga Me cago en tu padre, tío Pero como Porque este tío Es tan bueno Con el maldito fuego Tío Nada, tío O sea, este tío Es el dios del fuego O sea, me pone El fuego Sin ni siquiera Sacar el mechero No me doy ni cuenta Que tiene el mechero en la mano Vale, ya como juega la peña Bueno, chicos Venga, va Seguimos a tope Ope Vamos 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 Me habéis dicho que Con 0,2 corazones, tío Me habéis dicho que aprendo a utilizar los números Amigo Que es que aquí puedo Claro, aquí están los números Esto Y puedo cambiar Eso mola, tío Tengo que aprender a utilizarlos Claro, con los números de arriba Puedo cambiar de arma En vez de con la ruletilla Del ratón Uf Que se comió las cuatro, tío Vamos por abajo Ahí está Se ha comido Se ha comido tres flechas No creo Que me Madre mía de mi vida Que lo he dejado con 0,2 corazones Me cago un tobale, chicos Por todo lo final A ver en qué termina esto La conté, chaval Ahí está Vamos a ir para atrás un poco Vale, se ha comido Vamos Ope, hermano Ope Nada, estoy muerto, estoy muerto, tío La he cagado muchísimo, tío Creí que estaba más lejos Pues la gente hoy flipa Cómo está jugando O sea, uff Si recordáis Yo creo que, claro Cuando tú vas jugando Cada vez que juegas más duelos Pues como que tu nivel sube Entonces, claro El nivel de la gente con la que te enfrentas También sube Y ya, pues eso Ojo Ay, qué buena Uff Vale, he metido dos flechazos, ¿eh? Yo creo que Vale, sí Lo tengo, lo tengo Yo creo que lo tengo, chicos Yo creo que lo tengo Si no me quema Que no creo Como está resistiendo Por favor Vale, he ganado con 0,7 corazones Uy, lo que me está costando Te lo prometo Qué mal Uff Uff Pero cómo no le puedo dar, tío Vamos Vamos, venga A ver si voy Vamos Nada, tío Nada Con 2,09, tío O sea, 2,9 No 2,09 Parece que aquí Está haciendo cuenta con decimales Ojo Mira qué buena Mira qué buena Vamos Sáquenme tres flechas, tío O sea Te has comido tres flechas, amigo Te has comido Bueno, bueno Cómo pega Vamos Ahí está, chaval Me va a ganar ese parguelito a mí Perfecto, chicos Perfecto Nos ha costado, ¿eh? Cómo pegan algunos, macho Vale, va, 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 va Agüentí Vale, ahí está Al menos se ha pillado una Sí, team mañana Team mañana Team Mañana Vale, ya está Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos El tío me está diciendo team Supongo que sea suscriptor o algo Pero no, amigo, no No voy a hacer team, amigo No voy a hacer team Ojo Me encantaría darle a través del mapa Vale, pues nada Eso creo Vale, no, ahora está Sí que la está jugando en plan Uy, casi Vamos Ay, suscriptor No quiere pegarme, creo Venga, pues hasta luego Eh What the fuck Vale, ya está Bueno, pues acabo de ganar un duelo Con 10 corazones cada Cada batalla Venga, va, chicos Vamos con este señor Creo Clorn10PVP Se llama Madre mía, vaya Ojo, que abre el cofre sin querer Ahí tenemos que aprovechar siempre, chicos Para Uf Madre mía Madre mía Que me acaba de meter Vale, vale Abro otra vez el cofre El tío lo llaman El abre cofre Eso nos viene genial, chicos Vale, vale Perfecto, ya está, ya está O sea, el tío abierto dos veces el cofre Claro, cuando abre el cofre Pues Se queda ahí un momento pillado Madre mía El fuego, tío Que me lo como siempre Vale, pero creo que le he metido una flecha Ay, ay, ay Madre mía Madre Hemos ganado la ronda con 0,1 corazones 0,1, tío Bueno, chicos, pues nada Vamos a intentar ganar Tres duelos seguidos A partir de ahora Cuando gane tres duelos seguidos O sea, yo ya he cumplido O sea, es que, tío Ganar tres duelos seguidos Flipa, ¿eh? Ojo Ojo Nada, me la he comido Pues nada, tres duelos seguidos Madre mía No se la ha comido de milagro, tío Nada, estamos Esta ronda está perdida Uf, creía que la había ganado, tío Vale, vamos, vamos Esta flecha la puedo coger de solo Vale, no Ojo, porque este tío Me da a mí la sensación De que es buenecillo, ¿eh? Vale, a ver Vamos a ir a por él Vamos a ir recto Pero en realidad le giramos aquí Nada, tío El tío es bueno, ¿eh? El tío es bueno, el tío es bueno El tío es bueno ¿Para qué? Madre mía Madre mía Madre mía Estamos más muertos, chaval Este tío es más bueno Vale, vale Nos la aspiramos un poco Nos la aspiramos un poco Vamos a... Qué buena Madre mía Que lo he dejado con 0,55 O sea, le he hecho un jugadón Le he hecho un jugadón buenísimo, tío Pero finalmente... Ay, qué pena, tío Vale, va Yo creo que la flecha en realidad Madre mía Es que me como todo el fuego siempre, tío O sea No sé cómo lo hago Que de verdad Vale, le he ganado la ronda Eso se llama de... Eso se llama pegar a mansalvo, ¿sabes? Ahí está Ahí estamos Vale, le he metido... Otra vez me como el fuego Vale, pero yo le he metido una flecha más Ay, cuatro corazones, tío Va, chicos Va, ronda definitiva Vamos, ¿eh? La gente es muy buena, tío No sé qué han desayunado hoy Pero de verdad Que me impresiona Uh, uh Cómo pega, cómo pega Madre mía Madre mía Vale Vale, nos vamos, nos vamos, nos vamos Esa es, esa es Estamos muy tocados Creo que estamos mucho más tocados que él No lo sé seguro Pero creo que sí Vale, vale Oh, está tomado por saco Ahora sí que sí, estamos muertos Ahora sí que sí, estamos muertos, chicos Bueno, podríamos intentar... Ay, 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 qué va, qué va, qué va Como venga saco, estamos muertísimos, ¿eh? El tío tiene que estar recuperando un montón de vida Lo suyo sería pillar flechas, ¿sabes? Pero... Madre mía Tomado por saco, tío Que no, que no, que no Estamos muertísimos Venga, chicos, va Tres duelos seguidos Vamos a ganar, vamos, vamos, vamos Que sí Vamos, vamos Contra el que nos toca Contra el señor Arturo Arturo va a pillar mucho Lo siento, Arturo, tío Así es la vida, macho Así es la vida Este tío parece que solamente va a espada Según estoy viendo No se ha venido donde estoy Vamos Ahí está, perfecto Venga, 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 venga Ahí, chicos, va Voy a poner modo león Modo tigre Modo devorador Ojo Ahí lo lleva Ahí lo lleva Vamos Le saltamos Qué buena, qué buena Lo tenemos, lo tenemos, chicos El señor Arturo va a pillar Me encanta la gente que no utiliza el mechero, tío Están Bueno, 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 bueno Que le he ganado con 0,5 corazones Vale, va Primer duelo he ganado, chicos Vamos a por el segundo, eh Contra el señor FoxBlue26 Pilla, hombre Espérate que me meto en el agua Va el tío Vale, no, no estoy presente No estoy presente Estaba haciéndome Vale, se ha comido dos flechas Me estaba haciendo el lío de la ausente Me está sacando el mechero Lo tengo A ver, en realidad Entre comillas Debería de ganarle, ¿no? Porque le he metido Uff, como pega, de verdad Como pega Madre mía Como pega, tío Con 1,6 corazones me ha ganado, tío Flipa Ay, venga, va Estoy abajo, tío Uf, uf Vale Madre mía A ver Vale Vamos a ver Vamos a ver Cómo hacemos esto Porque Joder, hermano Vale Vale Bien, le he metido Le he metido ahí uno Y él solamente da con la caña Yo creo que es nuestro, chicos Realmente Yo creo que sí, eh Yo creo que esta ronda Es nuestra, de verdad Sí, sí, sí Es nuestra, nuestra Completamente Ahí está, perfecto Con 5,6 Vale, vale, vale Duelo final, duelo final Vamos con el duelo final Ojo, dentro del agua Hombre Tú sabes Yo creo que aquí tenemos Uf, uf Vale Uf, qué buena Uf, qué buena el combo Uf, qué buena el combo Vale, vale, ya está Le hemos metido un espalazo Aparte de esto Ay, ay, ya está Está muerto, chicos Está muerto Vaya ronda que nos acabamos de marcar, tío Vaya ronda, tío Bueno, chicos Vamos con el último duelo A ver si conseguimos ya Hacernos los 3 duelos seguidos Nos traen el señor Otra vez, Arturo Ay, Arturito Ay, Arturito Ojo, Arturito Uy, Arturito Uy, Arturito Uy, Arturito Ahí, esquivándome la flecha Top de power Vamos Uf, espérate que Arturo Parece que se ha puesto las pilas Espérate que Me ha ganado, eh Me ha ganado la ronda, tío Ojo con Arturo Que parece que se ha puesto las pilas O ahora está jugando en su terreno A lo mejor este es un mapa preferido Y se ha motivado al tío Nunca lo sabremos Madre mía Vale, de la camista, amigo Uf, chaval Nos ha comido el fuego de milagro Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos 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 Ahí está, perfecto Buenísima, buenísima Vale, va, chicos Uno, uno Y vamos a ver Uf Claro, disparar de tan lejos Jugártela mucho En realidad Es mejor acercarte un poco Ahí está ¿Qué hago? Pillo la flecha No la pillo Ojo Vale Ahí está Se ha comido la flecha Se ha comido la flecha Por lo tanto Tiene menos vida ahora mismo que yo Vale, le ganamos la ronda Bien, chicos Bueno, nada Hemos ganado ya los tres duelos Pero vamos a seguir jugando Hasta que perdamos Hasta que perdamos, chicos Ya hemos racha de tres, eh Racha de tres duelos No digo más Este es de los típicos Que vienen a saco, Paco Sin pensárselo dos veces Vale, vale Lo hemos mandado a tomar por saco Esa flecha es buenísima Y vamos a acabar con él Ojo Resaltamos Vale, está Bien, bien, bien Vamos por la racha de cuatro, chicos Quiero intentar ganar cuatro duelos seguidos Uy, que si se come la flecha, tío Esa flecha ha presionado bastante Uy, ostras Ni lo veo, ni lo veo, ni lo veo, eh Ni lo veo Nah, no le di la flecha Mierda Estamos en la mierda Estamos en la mierda Estamos en la mierda Me cago un toto, tío Con dos comas Dos comas en corazones Este tío es de los que vienen a saco, eh Conti, chaval Vamos Uf Tengo daño por caída Tengo daño por caída Vale, le hemos metido ahí bastante bien Uuuu Qué tenso, qué tenso Vale, bien, bien, bien Vale, chicos Racha de cuatro Venga, va, va Vamos a poner la racha de cinco Madre mía Como me hago una racha de cinco Ojo, eh Uf Amigo Amigo Vale, estoy a subir por aquí Jejeje Te quemaste, amigo Te quemaste Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto, perfecto Está muerto, está muerto Perfecto, bien, bien, bien Ah, que otra vez nuestro amigo Arturo Pobre Arturo, tío Que le estamos metiendo al pobrecillo No, mierda Estoy pegando con el arco Mierda, mierda, mierda Le he pegado con el arco, eh Mierda, estamos en la mierda Estamos en la mierda A no ser, a no ser No, tío 3,3 corazones Es que le he pegado con el arco, tío Soy tonto Vale, chicos Ronda definitiva Vamos a ver Arturito Vamos a ver Arturito Arturito Que te he visto Vale Vamos Vamos Uy, como pega Vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo totalmente Ahí está Racha de cinco Ahora está contra el señor Rubik's Arts Este tiene nombre de ser pro, eh Este tiene nombre Vale, vamos Vale, pues no, el suscriptor Pues a tomar, pues a que llevamos racha de cinco No digo más Vamos Los suscriptores también se cuentan Que no, tío Que no hago team Eh, que no se morir, tío Que no se ¿Por qué no se moría, tío? Vale, pues nada Yo creo que el tío ha pillado Que no voy a hacer team Cuidado porque va un Un poquito la guiadín ¿Bien? ¿Bien? Uy, qué buena, tío La que le estamos metiendo Vale, perfecto Racha de cinco Ya hemos ya o de seis Ya es la racha que ya Ya hasta que pierda, chicos Yo me caigo aquí hasta que Hasta que pierda, de verdad Ahora con el señor Seller Tiene nombre de pro también Tiene nombre de francés No sé por qué Ojo Oh, qué buena esas dos flechas Vale, vale, vale Frenamos aquí un poquito Ahí está, el tío me pone el fuego Pero se equivoca Porque le he frenado Vamos Vale, vale, nada Está tocaísimo Está tocaísimo Está tocaísimo Amigo mío Yo lo siento mucho por ti Pero el mapa es redondo Y por mucho que te quieras escapar No puedes, ¿sabes? Te cierro A todo, pues algo Ahí está Vale, bien, 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 bien Seguimos, seguimos, seguimos Vamos, vamos, vamos Señor Seller Madre mía, está Este hombre está mal de la cabeza algo, eh O sea, está haciendo unos movimientos Muy raros y muy extraños Ojo, a ver si me salta Digo, uff Me llega a saltar Y se comete todo el fuego Nada, está muerto también Está muerto también Ahí está Nada, chicos ¿Racha de 7? ¿O de 6? No sé, tío No tengo ni idea, eh Ojo, nos toca con el señor Chris Buda A ver este qué tal se le da, eh Vamos a ver Este parece que es más buencillo Uh, uh, uh Va medio Esa se la come Ahí está, yo lo sabía Venga, venga, venga Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Uff, qué baño Vaya baño, chaval O sea, con 10 corazones 10 corazones, amigo Vamos Vamos Duero de arco desde cuenca Uh, uh, uh Va muy lagueado este hombre, eh De verdad, no le he metido ni un arcazo Vamos Por el lado, por el lado, por el lado Ahí está Vale, se quema Y muerto también ¿Racha de 7? ¿O de 8? No sé, tío, he perdido ya la cuenta De verdad Vale, vamos, vamos, vamos Otra, otra, otra Ya está, qué mierda, chico De verdad O sea, yo ya, amigo Aquí hasta que llegue el megapro de la vida Y me gane A ver, vale, vamos Oliver HD Este sí que tiene nombre de bueno Esto nos va a costar que me da a mí, eh Este me da a mí Que nos va a costar Vale Vamos, le he metido una flecha Le he metido una flecha Y a mí no me ha metido ninguna Vamos, vamos, vamos Qué baño, qué baño, qué baño Uh, uh Vale, uh, uh No sé por qué pega tanto Vale, bien, bien, bien Este yo pegaba, eh No sé qué ha hecho Pero pegaba muy rápido Vale, vamos, vamos, vamos Uh, frenamos Ah, tío No le meto ahí He abierto el cofre, abierto el cofre File, 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 file Ay, te pillé el file, amigo Te pillé el file Uh, esa flecha ha sido la clave Esa flecha ha sido la clave Bueno, chicos Otra ronda ganada Vamos ahora por otro duelo Contra el señor Agus Crack Así, tal cual Vale, no voy a hacer bien, amigo Ojo Uf Vale, le he metido tres flechas A ver, Agus Si te pones el nombre Crack Supongo que serás un Crack No digo yo Vamos 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 Le he metido tres flechas Uh, me ha quemado, eh Me ha quemado Me la puede liar, me la puede liar Sí No, pero no me la va a liar Ahí está Perfecto Vamos, vamos, vamos Hay mucha gente que cuando se quema Como que se asusta y se va para atrás ¿Sabes? Eso es lo que no puedes hacer Porque tu vida va disminuyendo Vamos Agus Crack Vale Jejeje Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uh, como pega, tío Madre mía Me ha ganado con tres corazones Vale, chicos Duelo final Duelo final Me cago en mi pared Vale Párate, 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 párate No se para, no se para Ahí está Se la metí Vamos, vamos, vamos Ojo, 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 eh Uy, 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 como pega Uy, como Ay, ay, ay Ay, Agus Ay, Agus Ay, Agus Le gané, le gané Tío, soy invencible, tío Llevo ya ocho, nueve o diez Vale, Dakota Este tiene un hombre de Uh, uh, uh Que viene esa cosa Vale, vale Se comió la flecha Se comió la flecha Vamos Y a tomar por saco de la Couta Madre mía, chicos Qué nivel, Maribel Estamos desarrollando ahora mismo Ahí, ahí, ahí Vamos Vamos, vamos, da Couta Vamos, da Couta Nos movemos detrás del cofre Ahí está para rayarlo un poco Ahí está Ahí está, perfecto Chicos, ya hemos diez de duelo ganado seguido, eh No digo más, tío Vale Señor X-Rares FTW Bonito nombre, amigo Vale Uy Vale, nos venimos por aquí Nos venimos por aquí Voy a ir a poner al saco Uh, qué susto, qué susto No sé si aquí va a entrar Vamos, vamos, vamos Vamos, ahí está, perfecto Perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos Entramos, entramos Ahí la lleva Jeje Jeje Degraciado Vale, vale No, mierda Hostia, me la lia, me la lia Me la lia completamente Pero yo creo que se la puedo hacer Yo creo que se la puedo hacer Efectivamente se la he hecho Oh, pues creo que ahora sí que sí Llevamos diez duelos ganados, tío Vale, otra vez con señor X-Rares FTW Vale, me voy a jugar un poco Ahí está Uh, chaval, qué flechazos Qué flechazos Tres de cuatro Tres de cuatro Vamos Ahí está Quitamos aquí el fuego Hemos metido tres de cuatro Ojo que me puede quemar, eh Ojo que antes me ha quemado Y eso significa que Sabe manejar el mecherito Se ha puesto nervioso, chicos Se ha puesto nervioso O sea, creía que esto era el Santiago Bernabéu Y no, no, no O sea, no es tan grande, amigo No es tan grande, amigo Vamos Ahí está Y vamos Uy, no se ha comido el milagro Ay, compañero, compañero Que no me vas a dar con la flecha, amigo Ahí, tío, lo tenemos, eh Lo tenemos Vamos, ahí está Qué buena Once duelos seguidos No sé cuánto llevo ya, tío De verdad Vale, otra vez señor Arturo Pero Arturito, compañero ¿Qué pasa contigo? Ojo que te comes la flecha Uy, uy, espérate que Arturo viene fuerte Espérate que Arturo ya también ha calentado Igual que yo, ¿sabes? Ojo que te comes Vale, se ha comido, se ha comido Vamos, vamos, vamos Ahí está, ahí está Se queme, que se queme, chico Que se queme Esa es, esa es, esa es Esa es, esa es Que se queme, que se queme Que se queme Que le baje, que le baje Ahí está Ya la ha bajado del todo Y ahora es cuando Vamos a ir a por el asaco Esa es la que buscamos Vamos, Arturito Vamos, Arturito Madre mía, que he salido volando Qué cojones, niña Sabe dónde yo estoy Vamos Vale Madre mía, que le hemos metido a Arturito, tío Arturito es bueno, no hay que decirlo Arturito tiene algunos arrebatos Que dicen, madre mía Este tío promete Ojo, a través de eso Ahí está Ahí está, te comiste las dos Estás muerto, amigo Estás muerto, Arturito Estás muerto, tío Por mucho que quiera sobrevivir Pero estás muerto Ojo Te he ganado ya cuatro veces, hijo Yo entiendo que estés picado conmigo Pero, bueno, espérate que todavía Esto no te lo ha ganado Vale, ya está ahí Bueno, pues nada Vamos a por El duelo número 12 seguido Algo así Vale, Oliver otra vez Es que a esta gente Uf Vale, cuidado Ojo, yo le estoy pegando con la fecha Mal, mal Me va a pegar, me va a pegar, me va a pegar Seguro Ahí está, era obvio Está complicadísima la cosa Está complicadísima, no Lo siento, o sea Vale Me dirán, ¿y vas a perder esta ronda? Pues sí Es lo más probable Vamos Ahí está Ahí está, desde el agua Tenemos la ventaja, creo Desde el agua Oy, oy, oy En cuanto salga, le quemamos Vale, no Ostras Me ha rebotado la fecha en la frente, tío Vamos Vale Me ha ganado la ronda Bueno, pues cuidado con Oliver Porque nos ha ganado la primera ronda Ay, Dios Cago en tu padre Vamos 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 Dime que sí Dime que sí Bien Bien, bien Con 0,7 Hemos ganado la ronda, tío Madre mía Qué tensión, por favor No quiero Que me Ahí está, qué buena esa doble flecha Ay Vamos Hay que aprovechar, hay que aprovechar Vamos Vamos Vamos, Oliver Vamos, Oliver Cosita Vamos, Oliver Cosita Vamos, Oliver Cosita Mierda Se ha chocado contra el palo El tío No Me ha ganado, tío Con 1,35 O sea, habéis visto la flecha La última flecha que yo le he metido Dadle para atrás al vídeo Y mirad la última flecha O sea, hace 10 segundos O sea, le he intentado meter la flecha Pero el tío O sea, yo he calculado para donde O sea, el tío había saltado Y he calculado para donde iba a caer Pero el tío se ha chocado contra el palo Y la flecha no la he dado Por culpa de que el tío se ha chocado contra el palo ¿Sabes? Me cago en todo Bueno, pues nada, chicos Esto ha sido todo Hemos ganado como 10 duelos seguidos Creo, increíble Así nada, pues dejar un pedazo de like Y un favorito si me ha gustado Seguidme por Twitter y por Instagram Que lo tienen abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós